Ante las modificaciones a la Ley de Vialidad del Estado de Oaxaca, realizado por los legisladores del Congreso del Estado, en la cual se prohíbe retener en garantía del pago de alguna infracción documentos o placas de circulación de los conductores, Jorge Guillén Alcalá, comisionado de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Oaxaca de Juárez, indicó que hasta no ser publicado en el Diario Oficial de Gobierno, la retención de documentos y placas continúan siendo autorizadas y legal para las autoridades. Nosotros tendremos que estar esperando la publicación para poder armonizar la ley con el reglamento. Recordemos que lleva aparejada una infracción que se tendrá que pagar por medio de la cual nosotros recogemos o detenemos o nos quedamos con una matrícula. Si esto va a cambiar porque va a estar aprobado o ya está aprobado pero todavía no está publicado se tiene que hacer una armonización. La ley y el reglamento se tienen que armonizar para reglamentar ahora cuáles van a ser las nuevas reglas del juego si ya no se podrá. Hasta hoy todavía se puede, porque no está todavía publicado, no está todavía reglamentado. El comisionado del Ayuntamiento Municipal mencionó que como autoridad estarán al pendiente de que la modificación de la ley sea publicado para así iniciar con un proceso de armonización de ley y reglamento. Reconoció que ante los cambios ya aprobados, las reglas de operación de los elementos de vialidad tendrán que cambiar. Tarea que dijo no será fácil para garantizar el pago de las infracciones, ya que no existirá garantía alguna que obligue al infractor a cumplir con su irresponsabilidad cometida. También nosotros hacer nuestras observaciones para que pase por Congreso y que el que no se quede ahora en estado de indefensión sea el Estado y el municipio, porque nosotros tendremos que seguir aplicando infracciones y debemos tener garantías de que la gente va a pagar. Si no podremos ya en un futuro recoger la matrícula, tendremos que buscar otro mecanismo para que la gente pague su infracción, porque si no entonces habría un vacío de ley y entonces el que se quede en estado de indefensión es el Estado, en este caso el municipio. Por su parte la ciudadanía ha celebrado la modificación a la ley, sin embargo hasta no ser publicado en el diario oficial, las autoridades seguirán trabajando de manera normal. Yo considero que eso es ayuda también para la confianza de la gente, el retener un documento oficial pues creo que no garantizaba el pago de la infracción y creo que eso da confianza a las instituciones, para que así uno como ciudadano pueda uno también confiar en los agentes de tránsito. Pues está muy bien esta ley, porque ahora sí que la retención de la documentación y las placas sí quita mucho tiempo, a veces da uno muchas vueltas para andar buscando dónde se encuentra la documentación o más que nada la placa, por esa parte estaría muy bien porque ya no andaría uno dando tantas vueltas. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.